El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido que si el proceso soberanista catalán no culmina con la independencia, el Estado español está dispuesto a todos, sin límites, a la amenaza pero también a la venganza en asuntos como la lengua o el modelo de convivencia. El Partido Demócrata Europeo de Cataluña ha celebrado un acto de inicio de la campaña por el sí en un eventual referéndum de independencia y celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña con la asistencia de unas 2.000 personas. La Fiscalía Superior de Cataluña ya ha abierto diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a los preparativos del Gobierno para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El Grupo de Unidos Podemos ha registrado este lunes una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a suprimir íntegramente del Código Penal el artículo 578, algo que en la práctica eliminaría la tipificación explícita del enaltecimiento del terrorismo que protege a las víctimas del descrédito, menosprecio o humillación. En el texto registrado por el Grupo Parlamentario y presentado por Pablo Iglesias con la intención, según ellos, de salvaguardar la libertad de expresión y evitar que nadie pueda ir a la cárcel o ser inhabilitado por escribir un mensaje en las redes sociales como Twitter o Facebook, se urge al Gobierno a llevar el cambio de normativa al Congreso en el plazo de un mes. Protegidos por un formidable dispositivo de seguridad, los jefes de Estado y de Gobierno europeos reivindicaron la Unidad de Europa, ya sin Londres, con la firma de una declaración solemne y arremetieron contra los nacionalismos ante el temor de que Francia o Italia acentúen la pesadilla populista. Los líderes, ya sin la británica Teresa May, eligieron la misma sala en la que se firmó el Tratado de Roma hace 60 años para reivindicar la Unidad Europea tras el doloroso Brexit que se avecina. Los jefes de Estado y de Gobierno firmaron una declaración solemne que quiere ser una especie de acta de nacimiento de la nueva Europa 27. Nos vamos a Cataluña. Compañeros titulares, voy a reseñar dos de los diarios de esta última semana. ABC, los socios de Puigdemont asaltan la sede del Partido Popular catalán para exigir un referéndum. La razón, Rajoy anuncia un plan de infraestructuras mientras Puigdemont se va de gira a Estados Unidos y quizá estos titulares eclipsan lo que a muchos ha escandalizado y es la propia, por lo menos el anuncio, no hablemos de aprobación, sí de anuncio del presidente del gobierno Rajoy de entregar 4.200 millones de euros a Cataluña hasta 2020. Es decir, en el plazo próximo de tres años ese es el presupuesto que se anuncia desde el gobierno para la región catalana. Claro, viendo los tiempos que corren, cómo se están viviendo en algunas clases sociales, cómo algunos sectores mantienen, por ejemplo, sus sueldos, sus pensiones congeladas, cómo los fondos de la seguridad social desaparecen, cómo seguimos con una precariedad laboral, cómo seguimos hablando también de falta de ayudas para muchas personas que lo necesitan. Pues claro, el que se hable de estas cantidades ingentes para Cataluña yo creo que ya hiere muchas sensibilidades, pero sobre todo si pensamos en cuál puede ser el precio que se pague por ello, pues a lo mejor nos escandaliza aún más. ¿Qué pensáis? Pues sinceramente yo creo que es una demostración de debilidad por parte del gobierno, una nueva demostración de debilidad cuando, por ejemplo, el domingo está Rajoy en un mítin del Partido Popular de Cataluña, el lunes le asaltan la sede, se la destrozan la sede, la banda esa de... no es que no sé cómo se llaman allí en Cataluña, los de Podemos. La CUP y toda esta tropa se van allí, estos demócratas que son demócratas de fin de semana, se van allí a reventar el edificio del Partido Popular y el martes está de nuevo Rajoy en Barcelona regalando o anunciando que le va a meter 4.200 millones de euros a Cataluña, es decir, el 17% del plan de pago a las comunidades autónomas se lo lleva a Cataluña, Madrid el 5%. Yo no sé qué tiene que pasar en Cataluña para que nuestro gobierno, del Partido Popular o del Partido Socialista, den un golpe en la mesa y les demuestren a estos tíos que manda quien manda en estos países. Pues qué tiene que ocurrir, según el propio Rajoy, tener ayuda para ganar este pulso a Cataluña, pulso que ya con 4.200 millones por delante parece que está un poco inclinado hacia uno de los lados. Pero vamos a contextualizar, si os parece, y a continuación recogéis, informáis y opináis que nos pide la palabra, Pablo. Escuchen. De esta manera ha sido recibido el presidente del gobierno en Barcelona por unos 80 estibadores antes de inaugurar la jornada de Conectados al Futuro. En dicha jornada Rajoy ha anunciado un paquete de inversiones de 4.200 millones de euros en materia de infraestructuras, transporte y vivienda en Cataluña entre 2017 y 2020. Entre ellas hay dos prioridades estratégicas, invertir en Rodalíes, con más de 400.000 usuarios al día. El nuevo plan contempla una inversión total de casi 4.000 millones de euros hasta 2025. Mi compromiso personal es que este plan sea realista, viable y verificable en todas sus etapas. Y el corredor mediterráneo, un eje intermodal desde Algeciras hasta la frontera francesa, cuyo tramo catalán ya tiene fecha de finalización. Nuestra previsión es que los tres tramos catalanes del corredor puedan estar terminados en primavera de 2020. Rajoy no ha querido obviar la deriva independentista y ha lanzado un mensaje a los empresarios catalanes. Yo quiero pedir su ayuda para ganar entre todos la batalla de la moderación, la responsabilidad y la sensatez. Les pido su ayuda y les ofrezco la nuestra, porque recuperar la concordia nos importa y mucho a todos. El presidente cree que ahora más que nunca es momento de reconstruir puentes, sellar grietas y acordar un futuro mejor compartido. Así solicita el presidente del gobierno apoyo para, según él, ganar la batalla en Cataluña. Y por eso yo creo que la mayoría queremos seguir aunando la diversidad de los pueblos de España y unidos protagonizar ese proyecto de éxito que es la Unión Europea. Con ese propósito debemos tener claro que la concordia y el sentido común van a prevalecer porque es lo que exige nuestra sociedad. Yo quiero pedir su ayuda para ganar entre todos la batalla de la moderación, la responsabilidad y la sensatez. Les pido su ayuda y les ofrezco la nuestra, porque recuperar la concordia nos importa y mucho gusto a todos. Les pido y les ofrezco un diálogo sensato sobre los asuntos que les he transmitido en aras del interés general y del bien común de los catalanes. Es tiempo de reconstruir puentes, de sellar grietas y de mirar hacia adelante. Les pido y les ofrezco diálogo y acuerdo para conectarnos juntos a un mejor futuro compartido. Muchas gracias. Claro, permitidme compañeros, no voy a decir nombres. Me voy a hacer eco de dos comentarios que escuchaba en Plató y por Pinga durante la emisión de estas declaraciones. Pues hombre, que nos los den por ejemplo a Castilla-La Mancha, que falta nos hace en muchas partes. Otro comentario. España nos roba, ¿verdad? Eso es lo que dicen los catalanes. Pues ¿quién robará? Sí, Pablo. No, vamos a ver. En primer lugar, los catalanes no dicen nada. Lo que dicen son unos cuantos representantes políticos que representan, dicen, a la Generalidad de Cataluña. Yo conozco mucha gente catalana que están lejísimos de estos planteamientos. Lejísimos y el problema que tienen es que no se pueden expresar. El problema que tienen es que ningún medio de comunicación como este libre, en el que pueda venir gente de cualquier ideología a explicar libremente lo que a su derecho convenga, no existe en Cataluña. Y eso la gente de la calle ya lo está empezando a ver. De hecho, lo comentábamos antes, la cantidad o el porcentaje de ciudadanos catalanes que están en contra de que se celebre un referéndum para decidir la secesión de España, que no es otra cosa, va subiendo. Y cada vez hay más noes que síes. Entonces, eso es una evidencia que el programa de esta gente es un rotundo fracaso. Está sujeto o basado en falacias, en mentiras y en manipulaciones de datos. Evidentemente, España no roba a nadie y mucho menos a determinadas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que es una de las principales beneficiarias de todos los fondos de liquidez autonómica, de todos los fondos de recuperación, la condonación de deuda pública para con el Estado, etcétera. Pero a mí hay una cosa que me sorprende mucho más y es que, pese a que ellos siguen, los dirigentes políticos de Cataluña, Esquerra, la CUP, Junts Belchí, el PDCAT, toda esta gente, siguen diciendo que España nos roba y que queremos un referéndum para independizarnos de España, a la vez insultan a los españoles. Nos llaman catetos, nos llaman vengadores, nos llaman, nos dicen que un poco más o menos que vamos a meter los tanques allí, cuando no se están dando cuenta de que desde el Gobierno Nacional se le está dando más que a cualquier otra comunidad autónoma. Y lo que ellos tendrían que ver es que llamar cateto a quien te está dando más que a ninguna otra comunidad autónoma, por lo menos, por lo menos, es una falta de respeto y de democracia. ¿Por qué y para qué se les da más, Carlos? Parece una obviedad de pregunta, pero claro. ¿Por qué se les da más y para qué? Bueno, ahora contesto dentro de lo que quería decir, contesto a tu pregunta. No nos llaman cateto, nos han llamado concretamente en la Universidad de Estados Unidos atrasados. Bueno, bueno. Mucho mejor. Independientemente de que nos llamen atrasados, yo quiero puntualizar algo que tú has dejado un poco, que le has tocado, pero has dejado un poco en el aire. No estamos hablando de los catalanes, estamos hablando de los independentistas catalanes que se han hecho con los medios de comunicación, que tú también lo has dicho, los siete medios de comunicación que tiene Cataluña, entre televisiones oficiales y radios, la única autonomía que tiene, siete, lo manejan ellos para sus fines. Públicos. Públicos. Y no tienen acceso a ningún otro grupo. Dicho esto, vamos a puntualizar. Efectivamente, a la ley se ha hablado de 4.200 millones que se les ha prometido para los próximos tres años. Pero es que el año pasado ya ha habido 15.000 millones más. Y el otro día, un grupo de periodistas, estábamos tomando una cerveza y uno comentó, cuando dijeron que iba Rajoy a Cataluña, yo estaba convencido que iba a dos cosas. Primero, a decir basta ya que no entre un duro más hasta que se cumplan las leyes y se lleve el camino que llevan todas las autonomías. Y en segundo lugar, o se para o empezamos con el 155. Y sin embargo, cuando yo veo que llega allí y dice que va a dar 4.000 millones y pico más, y los propios gobernantes de Cataluña ni siquiera le reciben, el presidente se va a Nueva York a llamarnos retrasados y el resto desaparece en diferentes sitios y no la hacen ni caso y además atacan la sede del Partido Popular, todavía Rajoy sigue diciendo que va a apoyar. Yo lo siento por esos catalanes que sí se merecen todos los esfuerzos que puede hacer España, pero no se lo merecen más que las otras 16 autonomías. ¿Por qué tenemos que estar leyendo en la prensa dinero para Cataluña? Dinero para Cataluña, dinero para Cataluña. Cuando hay regiones en España que lo necesitan más. En cuanto a infraestructuras, que es a lo que se van a dedicar estos 4.200 millones, teóricamente, yo puedo garantizar que Cataluña en infraestructura está por encima, muy por encima de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de 14 comunidades más. Por lo tanto, creo que las blanduras deben acabar ya. Yo he sido siempre partidario del diálogo, pero dos no dialogan si uno no quiere y desde el momento que se van, cuando va el presidente, que vas a dialogar. Así que a cumplir las leyes, cortar las salidas de dinero, repartirlas entre todas las autonomías, que es lo que hay que hacer y aplicar la ley en Cataluña, aplicarla rigurosamente. Y yo creo que es el único camino que queda libre. Yo me pregunto qué dirá mi madre, pensionista, cuando le han subido esa barbaridad del 0,25% a su pensión, cuando los autónomos, que pensarán los autónomos, cuando su cuota de autónomos es la más cara de Europa, siendo el país, a lo mejor, donde seguramente más rentables son los autónomos, 3 millones de personas. ¿Qué pensará esa gente? Pregunto yo. ¿Qué pensará cuando este hombre se va a Cataluña a regalar 4.200 millones a unas personas que, yo no digo que lo necesiten, pero que tienen, como tú bien dices, una infraestructura en función de lo que se ha invertido, superiores al resto de España? Pero me preocupa más, no la infraestructura, no la carretera, no la autovía, no el aeropuerto, me preocupa más nuestro jubilado, me preocupa más nuestro autónomo. A mí me preocupa, perdona, muy brevemente, César, tú, tú, tira, tira, tira. Me preocupa mucho más que todo lo que estamos hablando, que el gobierno de la nación dé dinero a una comunidad autónoma y demás, que eso es lo que tiene que hacer. Otra cosa es que evidentemente hay una disparidad de criterio, evidentemente, pero me preocupa más la inacción de la sociedad civil catalana. Me preocupa mucho la inacción de la sociedad civil catalana. No, no, una cosa es no tener medios y otra cosa es no salir a la calle. Si salen, no salen. Lo que no les dan eco los medios que hay allí. Pero tienen que hacerlo más. En Hermua se hizo con el desgraciado asesinato de Miguel Ángel Blanco, salió y fue una de las causas que provocó el inicio de la terminación con ETA. Cuando la gente se une en contra de sus dirigentes, en contra de quien les intenta mangonear en el gobierno, los gobiernos al final terminan claudicando. Me preocupa, yo decía, y no sé si a ti, César, aparte de lo que quisieras aportar, la contraprestación. Es decir, esos 4.200 millones adicionales han tenido que ser avalados por algo, por alguna reciprocidad. ¿Cuál? Vamos a ver. Nos guste o no nos guste, la agenda política se la hace el presidente del gobierno y la tiene el gobierno. Entonces no va a cambiar su agenda política porque el señor presidente de la comunidad de Cataluña se vaya a Nueva York a insultarnos. No se va a cambiar la agenda política del gobierno. No, claro, se tendría que haber cambiado la agenda política del dirigente de Cataluña. No, vamos a ver. Si va el presidente de tu nación. No, lo que quiero decir con esto, no, el otro puede hacer lo que quiera porque el otro no es nadie. O sea, si es que realmente estos tíos fuera de Cataluña no son nadie. Se van a Inglaterra y no lo reciben. Se van a Francia y no lo reciben. Se van a Inglaterra. Romeva se presenta por toda Europa como ministro de Asuntos Exteriores de Extremadura. Así se está presentando. Romeva en toda Europa. De Extremadura. Carlos, si me permitís que termine... Ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña. Lo que quiero deciros con esto es que esos políticos ellos de bajo tono no los recibe nadie en ningún sitio. Y lo que no puede hacer un presidente de un gobierno es cambiar su agenda porque un subnormal de estos, ¿sabes? Quiere ir a Londres o se quiera ir a Nueva York. Por lo tanto, está por encima de todo eso. Esa es la política del señor Rajoy. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en una cosa muy sencilla. Y es que si resulta que para que te den 4.000 millones tienes que decir que España te roba, tienes que defender una ruptura de España, tienes que independizarte. Ahora resulta que en Andalucía sale gente, algún político, yo por ahí de turno, como de esta calaña, diciendo que Andalucía es independiente y otro ha seguido en Murcia y otro en Galicia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Premiando a todos aquellos que salen diciendo idioteces en política y que utilizan los medios y utilizan su escaño, o su concejalía para decir chorradas. Pues, lógicamente, eso es lo que tenemos en España. Luego, yo no estoy de acuerdo con que le dé 4.200 millones a Cataluña. Por supuesto que no lo estoy de acuerdo. Prefiero que se los dé a Castilla y la Mancha. O prefiero que los reparto, como dice Julián, a jubilados, etc. Lo prefiero. Pero, lógicamente, lo que también tienes que entender todos es que un gobierno no va a hacer su agenda política o va a cambiar su política económica nacional porque un tío diga que España nos roba. Porque, como tú bien dices, Carlos, hay catalanes en Cataluña que se merecen que tenga una autopista de cinco carriles, igual que se lo merece un castellano manchego. Por lo tanto... Pero es que allí ya la tienen... Con un agravante más. Y es que en España, nos guste o nos guste, desde 1800, desde 1800, todos los gobiernos que han estado en España, sean de derechas, de izquierdas o dictaduras, Primo de Rivera, Franco, quien sea, le ha dado y beneficiado a Cataluña. Y eso es una desgracia para los demás españoles. Pero ha sido así toda la vida. A ver, Fernando. Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Y su contexto está en que ni el gobierno de España ha sabido atajar el problema catalán en mucho tiempo, desde hace bastantes años, y no me remoto solamente al gobierno de Rajoy, que lo único que ha hecho es abundar en el problema. Ni el gobierno de Cataluña ha sido capaz de dar solución a los problemas de los catalanes, tampoco los ha dado solución, sino que se ha refugiado en el independentismo para tapar su ineficacia. Y lo de Rajoy el otro día no es nada más que un añadido más a los despropósitos. ¿Por qué? ¿Vosotros creéis realmente que entre los catalanes, los independentistas y los no independentistas, ya no hablo del gobierno, alguien se ha creído lo de los 4.200 millones? O esto parece como el timo del Tocomocho. Va allí, os cuenta la historia. Es decir, nadie en política, nadie en política ofrece nada sin contraprestaciones. Hombre, si lo que se trata es de parar, de alguna manera, el derrotero independentista de Cataluña, no se hace así. Así no se negocia en ningún sitio. Es un despropósito lo que ha hecho Mariano Rajoy. Un auténtico despropósito. Es decir, primero no le cree nadie, y segundo no está negociando nada. Entonces, ¿a dónde vamos? O es lo que pretende, es decir, se reúne con 500 empresarios y sin decirlo les deja caer aquello de si el gobierno catalán se aviene a lo que realmente tiene que venirse, habrá 4.200 millones. Y si no se aviene, los culpables de que no haya esas inversiones son el gobierno catalán. Y eso me parece más despropósito todavía. Es decir, me parece que el gobierno de Rajoy no sabe salir de este tema desde hace mucho tiempo. Y desde luego, el tema tal y como está, no es ir allí y predicar que van a caer, que ha caído la lotería. No se lo cree nadie, de verdad, estoy seguro que no se lo cree nadie, nada. Y yo el tema catalán, yo le enmarco en un problema que no es solamente catalán, que es un problema general. Es un problema general del mundo occidental, que es el problema de buscar enemigos. ¿Por qué hay que buscar enemigos? Que es lo que ocurre con el Brexit en Gran Bretaña, el enemigo es Europa, lo que ocurre en Estados Unidos con Trump, que dice, no, no, el enemigo son los mexicanos, son los europeos. Y además hay que darle un cogotazo a los europeos lo que está pasando en Rusia, donde también los enemigos son los europeos. Lo que está pasando en Francia, donde Le Pen dice que los enemigos son los europeos si se quiere salir. Lo que ha pasado en Holanda, donde hay un grupo minoritario populista emergente, donde los enemigos son los europeos. Y lo que pasa en Cataluña, donde los enemigos son los españoles. Porque lo peor que le ha ocurrido al mundo, a lo largo de la historia, son fundamentalmente los nacionalismos. Los nacionalismos nos llevaron la primera guerra mundial. Los nacionalismos pequeños, es decir, los nacionalismos del imperio astrohúngaro. Y luego después, los nacionalismos de nación, de estado, son los que nos llevaron a la segunda. Y el buscar enemigos donde no existen, lo único que provoca son conflictos. Y en este caso, Cataluña ha provocado, mejor no he dicho Cataluña, no, los dirigentes catalanes han tratado de provocar un conflicto con España, lo mismo que en otros sitios están provocando. ¿Por qué? Porque la crisis se acerva a los conflictos. Y en vez de utilizar la racionalidad, que es lo que se debía utilizar por parte de los políticos, los catalanes, los españoles, lo único que están tratando es de enfrentarnos los unos con los otros. Y yo a ese juego no entro. Yo a ese juego no entro porque es un juego perverso que no nos conduce absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Porque al final, en Madrid, se habla de los catalanes como si todos los catalanes quisiesen la independencia. Y en Cataluña, se habla de los españoles como si todos los españoles los robásemos y todos opinasen igual. Y yo creo que entrar en ese juego es un juego tan perverso que, desde luego, no nos va a traer bien a nadie. Cataluña es una autonomía potente, es una autonomía fuerte, es una autonomía que han deteriorado los dirigentes catalanes, el gobierno catalán. Y, desde luego, lo que no se dan cuenta los catalanes es a dónde les está llevando la política del gobierno catalán, que es lo que se tienen que dar cuenta. A mí no me preocupa, es decir, si hay que hacer infraestructuras en Cataluña, a mí no me preocupa que se hagan infraestructuras en Cataluña. Es decir, ¿hace falta infraestructuras de cercanías en Cataluña? Claro que hacen falta. Lo mismo que en Madrid se han hecho infraestructuras para que realmente haya movilidad en Madrid y ha habido mucha inversión en ese tema. Si los trenes de cercanía los lleva el Estado, pues evidentemente tendrá que haber infraestructuras para que los ciudadanos puedan acceder a Barcelona. No se trata aquí de hacer una guerra de unos contra otros, pero lo que no se puede hacer es coger, plantarse allí y van a venir 4.200 millones a Cataluña. Eso no es de recibo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por teléfono? No os preocupéis, que tú lo que firmes en Cataluña lo voy a notificar en Madrid. Estoy hablando de lo que está ocurriendo ahora. Pero es que me está criticando que Rajoy, presidente del gobierno nada menos, que no es el secretario de un ayuntamiento, presidente del gobierno se va a Cataluña y hace un anuncio de infraestructuras en Cataluña porque realmente es consciente de que Cataluña hace falta hacer lo que tú dices que hace falta, que es cambiar los trenes e infraestructurar. Bueno, escucha, esa es una opinión muy personal tuya, ¿vale? Pero lo que sé que está claro es que Rajoy hace ese anuncio en Cataluña. Ahora veremos si lo cumple o no lo cumple, pero lo ha hecho. ¿Y lo que pide a cambio? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si todos sabemos lo que pide a cambio. Pero tú tienes duda de lo que pide a cambio, porque si tienes duda de lo que pide a cambio no estás en esta galaxia. Perdónadme, la Fiscalía ha abierto diligencias para saber si la Generalitat está preparando ya ese referéndum secesionista. Luego parece que los 4.200 millones, si han tenido la pretensión de frenar, como reflexionaba Fernando, no han funcionado, Carlos. Bueno, vamos a ver. Lo de que la Fiscalía abre ahora diligencias para ver si se está preparando un proceso independentista, es decir, un referéndum, yo creo que le habría costado muchísimo. Comprendo que la justicia tiene sus tiempos y lo necesita, pero le hubiera costado menos tiempo y mucho menos dinero si se lo hubieran preguntado a 45 millones de españoles que sabemos desde hace años que sí están iniciando un proceso secesionista y que quieren un referéndum. Pero bueno, no es tarde. En cualquier caso, que la justicia esté en marcha es bueno. Y de hecho, pues el Tribunal Constitucional ya ha tenido unos fallos, ha hecho algunas condenas para mí cortas, muy cortas. Pero bueno, ahí están. Pero no vale solamente con lo que haga el Constitucional y la justicia. Hay un gobierno y tiene que haber una acción política. Y la acción política se empieza con un diálogo y cuando el diálogo no es posible, pues a través de la exigencia. ¿Y cómo se exige a Cataluña que cumpla con la ley? Pues a través de las leyes y de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento ya en Cataluña de dejar las palabras de lado y de empezar a cumplir la ley. Y en nuestro momento es el de publicidad. Ha llegado también, pero muy cortito. Volvemos unos minutos.